señores señores estamos llegando a samaná no agua 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 oye señores en agua rectificó en agua todo eso que ustedes ven por ahí en playa todo eso que ustedes ven por ahí en playa todo eso es playa señores bienvenido en agua estábamos en agua en agua es el lugar aquí donde dicen que las mujeres donde vean cerca de la grama no es bueno ahí está miren qué hermosa se ve el mar ahí y porque la harina se siente pesada es que la gente se siente suave porque no necesito acá en el lugar bueno en el tanico imagínate Plaza sonrisa Para llamar a attention Si hay suerte No, Dios tiene que cumplir Signe La Bera señores miren como se ve esa playa hermosa, todo esto es playa un agua, playa anagüera señores playa anagüera va bien, va bien aquí se llama y como el agua dice, entra si quiere y sale si puede, no se que vaina es ustedes de la anagüera que están viendo el video, diganme que es lo que es con un agua ese lema que ustedes tienen dice, que entra si quiere y sale si puede, si ahí está señores en agua ahí lo ven señores quiero que anagüera me digan que es lo que es con eso, que entra si quiere y sale si puede déjenme saber señores que es lo que es con eso bienvenido a anagua ciudad de dios regresa muy pronto, no se que quieren ellos pero ya estamos en agua señores más adelante seguimos dándole detalles del trayecto señores saliendo de enagua estamos ya en lo que es la avenida esta le llaman era guau la atlántico, la del atlántico creo que llama esta no se, algo así esta es la costa saliendo de enagua ya agitamos la salida vamos todas las costas rumbo a rio san juan rio san juan en la pista que se encuentra o la carretera o la avenida que se encuentra en toda la costa camino a rio san juan ustedes verán que a mohan va a durar varios minutos de los cuales solo se va a ver costa mucho coco o palmera como ustedes le llamen en algunos países le llaman así miren como se ve todo su playa señores esto es una belleza esto se encuentra entre nagua y rio san juan esta es la costa por aquí por aquí caímos a puerto plata esta avenida lleva hasta puerto plata rio san juan cabrera sozúa puerto plata esto es una cosa bella miren todos el paisaje de coco para aquí solamente van a ver coco coco y playa como se sabe el paisaje de coco se ve pero esto se ve ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué? ¿Qué es lo que se le metió? ¿Qué es lo que se le metió? ¿Qué es lo que se le metió? No puedo mover La diferencia hay que ver ¿Tú vas a este oro? La bala va a llevar yo a la luna Todo eso es playa señor Ahora sí Ahí seguimos a la playa Como ya ustedes pueden ver esta avenida de la costa Tienen una gran cantidad de kilómetros que solamente ustedes van a ver Playa y coco, playa y coco, playa y coco Es muy bello